Anoche pudimos ver el primer capítulo de Cabo esta nueva versión que se hizo de tú o nadie o de sortilegio y hoy les quiero hablar de qué tal me pareció ese primer capítulo pero antes de empezar no olviden seguirme en instagram que es jmanu.díaz que abajo les dejo el link y por supuesto tienen que suscribirse acá denle clic en suscribir y activen las campanitas para que se enteren cada vez que suba un nuevo vídeo esta historia ya se ha contado varias veces ya les he hecho vídeos de todas sus versiones y esta adaptación no parte de su historia original es decir no es adaptación de tú o nadie sino que es adaptación de Acapulco cuerpo y alma que era la segunda versión que se hacía de esta historia es una historia adaptada de Acapulco cuerpo y alma que es una historia que escribió Eric Bond basándose en la de María Saratini en 1985 así que acá José Alberto Castro decidió hacer su nueva versión de la versión que ya él había hecho en los 90 así que a mí particularmente no me gusta mucho porque a mí me encanta tú o nadie y luego sortilegio porque Acapulco cuerpo y alma me aburrió un poco me vi hace poco la mitad de la novela me adelanté muchos capítulos y me la pude ver en una gran medida para poder hacerles vídeos de esta historia y ese primer capítulo a mí realmente no me gustó del todo pero supongo que porque ya conozco muchísimo la historia ya me he visto muchas versiones me he visto tres entonces ese primer capítulo ya prácticamente me lo sé todo lo que va a pasar no encontré emoción no encontré nada que me enganchara pero la voy a seguir viendo porque ya conozco la historia sé que se pone buena y entonces quiero ver cómo se desarrolla acá en esta nueva adaptación que está a cargo de Vanessa Varela y Fernando Garcilita quien es uno de los escritores de cabecera actualmente de José Alberto Castro acá podemos ver a Bárbara de Regil como Sofía Chávez la protagonista que en esta versión tiene madre y padre porque en tú o nadie sólo tenía padre en sortilegio le aparece una madre que es interpretada por acela Robinson y en Acapulco cuerpo y alma hasta la parte que yo me vi sólo tenía padre y acá sus padres son interpretados por Rafael Inclán y Bárbara Torres mientras que su hermana que es un personaje que yo detesté completamente en sus versiones anteriores es interpretado por María Chacón que yo les comentaba en Instagram que este personaje si se va a basar en tú o nadie o en Acapulco cuerpo y alma necesita un final bueno porque es un personaje que vamos odiando durante toda la historia y yo sentí que nunca tuvo un buen merecido al final de la historia porque en sortilegio el personaje es distinto aunque es ambicioso en el principio de la historia luego cambia y no es tan desesperante como lo es en tú o nadie o Acapulco cuerpo y alma que terminábamos odiándolas a esas dos porque siempre pensaban en ellas les interesaba el dinero y no pensaban en lo que estaba pasando su hermana y el galán protagonista de la historia es Matías Novoa llamado acá Alejandro Noriega Lombardo a Eva Sedeño la vemos espectacular como Isabela Escalante la villana de esta historia que acá si me encanta que esté basándose en Acapulco cuerpo y alma porque si algo bueno tenía esa adaptación es la villana A.T. interpretada en ese momento por Chantal Andere porque esta si era verdaderamente una villana de telenovela esta si mataba esta si hacía locuras esta si era realmente buena en su papel de villana y no como la de tú o nadie o sortilegio que eran actrices muy buenas interpretaron muy bien el personaje pero era un personaje tonto un personaje que realmente no hizo nada durante toda la historia más allá de estar como una niña berrinchuda detrás del protagonista y secundando al villano en ciertas cosas pero como tal nunca actuó por cuenta propia nunca hizo nada realmente emocionante y Aide en Acapulco cuerpo y alma si hizo cosas buenísimas y ahora que lo haga Eva Sedeño va a estar muy bueno porque Eva empezó como villana y se lucía en ese tipo de papeles Diego Amos Urrutia será el villano de la historia que acá se llama Eduardo Torres y su madre es Rebeca Jones quien se llama Lucía Alarcón y que por las promociones que sacaron de la historia antes de que se estrenara este personaje sonaba un poco como villana lo que narraba que por cierto esas voces en off de las promociones me parecieron muy malas pero por lo que contaba ella era una especie de villana porque rechazaba directamente a la protagonista algo que en las otras no vimos por lo menos en Sortilegio y Acapulco cuerpo y alma este personaje no era tan cruel con la protagonista siempre se mantuvo neutral intentaba conciliar intentaba buscar la verdad aunque siempre tuvo favoritismo por su hijo y en Acapulco este personaje tiene un final muy bueno muy trágico y muy dramático junto con su hijo y esperemos que acá con Rebeca Jones que también es una actriz espectacular ese final sea igual de maravilloso Felicia Mercado interpreta a Jimena Manrique que es la madre de Eva Sedeño un personaje que existió en Acapulco cuerpo y alma pero que no existía ni en tú o nadie ni en sortilegio en general este primer capítulo a mí no me dice nada o sea porque ya conozco la historia así que se me hace irrelevante vamos a esperar los demás capítulos cuando empiece la verdadera emoción de la historia para poder hablar más en profundidad de si es buena o es mala si es interesante o no esta nueva adaptación a cargo de José Alberto Castro ustedes cuéntenme acá qué les pareció este primer episodio si al igual que a mí no le pasó nada porque ya conocemos mucho la historia o si les encantó desde un primer momento los voy a estar leyendo acá abajo en los comentarios díganme sus opiniones y vamos debatiendo no olviden seguirme en Instagram que es jmanu.díaz que abajo les deje el link y por supuesto tienen que suscribirse acá denle clic en suscribir y activen la campanita ahora si me despido y nos vemos en un próximo vídeo chao